hola qué tal estamos aquí otra vez para hacer una receta fácil de hacer y facilita y económica y ante todo quería agradecer todas las visitas que me estáis dando todo el apoyo que me tiran en todos los vídeos que estoy subiendo en general todos los vídeos están gustando mucho y eso me da mucho ánimo para seguir haciendo vídeos porque veo que os gusta y eso me da ánimo vamos a empezar vamos a hacer unas croquetas de jamón con pollo o pollo como lo queráis decir es fácil de hacer y lo podemos hacer en casa muy fácil mirar por aquí lo voy a enseñar mirar aquí tengo pollo el pollo picadito ya lo tengo muy picadito y tenemos jamón picadito cebolla muy picadita tenemos harina pimienta caldo y aceite no necesita nada más lo veis son poquitos ingredientes yo el pollo lo suelo usar de cuando hacemos cocido pues al poder hacer un puchero cocido echa un poquito más de pollo y ya lo puedes aprovechar por lo que veis es una un plato que es económico y lo podemos hacer en cualquier casa y además nos viene muy bien para una cenita para un picoteo muy bien vamos a empezar a echar aceite tenemos aquí una hollita preparada vamos a poner la placa al máximo y lo ponemos al máximo y vamos a echar como tres o cuatro cucharaditas tres cucharaditas de aceite de oliva no mucho tres cucharaditas mirar más o menos así en esto más o menos así y ahora vamos a echar lo que es la cebolla la cebolla hay que dejarla que poche un poquito y entonces ya continuaremos el momento hay que dejarla que poche para que se quede porque al final no se nota en la croqueta entonces tenemos que dejar que coche y que se poche bien esto tardará como tres minutos así de acuerdo y después ya seguiremos echando los demás ingredientes bueno como veis mira ya está pochadita las cebollas y llegando a este punto se va a echar medio vasito de vino blanco este vino tiene que reducir para que se vaya todo el alcohol y que se quede la cebolla toda pues fusionada toda bien pochadita y apenas se va a notar en la croqueta no va a aparecer y que tiene cebolla no la vaya a notar siquiera os voy a decir una cosa vamos a hacer las croquetas de pollo con jamón pero la podéis hacer de pescado se puede hacer de langostino de gambas de verduras de lo que queráis la podéis hacer lo que queráis le hacéis siempre el mismo fondo cebollita con un pinito blanco y después le echáis lo que queráis y el caldo del caldo muy importante un caldo de pollo las croquetas no se hacen con leche la leche una bechamel aquí no estamos haciendo una bechamel entonces se hacen con caldo si es de pollo de pollo si es de pescado caldo de pescado caldo de verduras de lo que queráis si tenéis caldo de hecho mejor yo no suelo comprar esto que ya viene preparado un caldito de pollo un caldito de verdura ahora tenemos que esperar un poquito a que esto reduzca ya vamos a hacer los siguientes pasos bueno el vino ya se ha consumido todo el alcohol y esto ya está todo consumido como veis está todo consumido ahora lo que vamos a echarle son como 4 cucharaditas colmadas de harina 4 cucharaditas 1 2 3 y 4 esto hay que moverlo muy bien muy bien para que la harina se quise porque la harina se tiene que guisar la harina no puede estar cruda hay que mezclarla muy bien mira como estáis viendo ya la cebolla casi ni se ve desaparecida de combate vamos a coger que quema un poquito ahora vamos a bajar a medio fuego para que no ya la harina está lo vamos a bajar a medio fuego y ahora lo vamos a ir echando muy muy despacito el caldo de pollo muy despacito vamos a cambiar una varilla para moverlo bien vamos echando vamos echando vamos se va disolviendo para que no quede en grumo ninguno muy bien va disolviendo veis cómo va quedando en una bulte que se le llama voluntad de caldo no es fecha menos la fecha menos son las que se hacen con leche lasañas para las pastas las croquetas siempre se echan caldito mira la textura que tiene ahora sabéis bueno pues llegando a esta textura que ya está espesa que está bastante espesita pero ya está un poco disuelta es cuando le vamos a incorporar el pollo pollo muy miradito muy picadito que yo lo tengo preparado y el jamón si habéis dado cuenta no le he echado sal porque el caldo ya tiene bastante sal y el jamón también le va a incorporar sal entonces mejor no ponerle nada de sal lo que sí le vamos a echar aquí es un poquito de vamos un poquito de fuego ahora ya que se ha ligado todo bien le vamos a poner un poquito de pimienta puede ser pimienta blanca pimienta negra yo en este caso le estoy poniendo un toquecito y ahora al fuego tenemos que seguir moviendo le vamos a incorporar otro poquito de caldo y yo creo que ya con esto vamos a tener suficiente de que empezará a mover ya dejar que la masa se cuesta toda y empieza el mismo sin parar de mover para que no se nos pegue esto es un poquito laborioso no es muy costoso porque es una cosa de un plato barato pero es un poquito laborioso bueno un poquito está moviendo ya esto ya lleva un poquito como cinco o diez minutos moviendo y moviendo bueno pues como registro ya sabes deje la textura vez que se despega la masa se despega de lo que es la olla es que esto quiere decir que esto ya está la masa tiene que quedar así mismo es pesa ni muy blanda de acuerdo esto ya lo tenemos en lo más trabajo que es que quizás para que no se pegue dándole bastante vuelta pero ya está en su centro y veis está ligado todo el pollo cerebro trocito de jamón que es una masa estupenda vamos a apagar el fuego y ahora lo que vamos a hacer es que hay que echarlo aquí en un recipiente en una bandeja donde nosotros tengáis vamos a echarlo para que se enfríe esto tiene que quedar frío durante dos o tres horas para poderlo trabajar vamos a ayudarnos vamos a ayudarnos así para rebañar lo que veis que queda el cabello casi limpio porque no se pega entonces esto lo vamos a dejar aquí metido así en un recipiente a que se enfríe mínimo tres horas o de un día para otro para poderlo después trabajar ahora le vamos a poner un film por encima voy a decir como para que no sea una corteza ya cogemos papel film transparente y entonces lo ponemos aquí encima pero no encima sino lo introducimos al borde de lo que es la masa bien pegadito esto es para que no se haga corteza ni murió ahora hacerlas las croquetitas pues no están duras porque si no se quedaría la parte de arriba todo muy duras esto se pone así ahora tienes que dejar como una horita así encima que se atempere bien antes de meterle al frigorífico después se mete al frigorífico un par de horas antes de hacerla y la masa la tenemos hecha cuando esté haremos las croquetitas y ya os diré cómo quedan de bien bueno pues ya tenemos enfriada la masa mirad vamos a destapar yo lo he tenido 24 horas lo podéis tener tres o cuatro horas en un frigorífico pero a mí me gusta tenerla de un día para otro esto es de ahí mira le quitamos el film que le habíamos puesto y mira la masa cómo está la masa está espectacular para trabajarla vale ahora con las manos bien limpias siempre todo siempre muy bien limpia tenemos aquí preparado harina huevo y pan rallado esto va en este orden la la masa harina huevo y pan rallado y en esta bandejita que vamos a poner aquí es donde yo voy a ponerla vale bueno pues vamos a empezar con las manos siempre bien lavadita cogemos una porción y le damos vuelta las las damos vuelta así le vamos poniendo en la harina esto es muy fácil de hacer la podemos hacer el tamaño que quiera cada uno yo le hago siempre de este tamañito y muy pequeñas y muy grande porque me parece que es bueno comerlas en dos bocaditos si la quería hacer más pequeña no puede hacer más pequeña y más grande también como queráis yo las hago siempre de este tamaño y todo lo ya te digo me parece muy bueno hacerlo de este tamaño y ahora pues bueno vamos a hacer yo hago como 8 a la vez voy cogiendo voy echándolo en la harina ahí tenemos 246 más o menos lo que se coge 7 y 8 más o menos mirad qué textura tiene la masa la masa tiene que quedar en esta textura una textura que la podéis trabajar no se os pegan las manos como yo os he dicho las medidas correspondientes vale ahora las enharinamos muy bien con harinita y las pasamos al huevo vamos echando de harina al huevo esto es muy fácil de hacer es un poquito un poquito que hay que esperar que la masa esté fría porque mira mira cómo se trabaja una masa bien fría si está temblada se trabaja peor pero si está bien fría de un día para otro o de 45 horas se trabaja muy bien la pasta y esto es espectacular de bien de 8 yo pongo 8 que es lo que más o menos con el recipiente ahora lo ponemos y lo pasamos al pan rallado vale bien de huevo y al pan rallado las 8 que es lo que coge más o menos para trabajar bien dependiendo los recipientes que nosotros cojáis pero bueno yo tengo estos recipientes ahora le vamos a echar bien de pan rallado a todas y después de haberlos envuelto así muy bien con pan rallado yo les aplasto así un poquito así las envolve veis con la manita y las aplastar y mira cómo quedan quedan como si fueran compradas o si lo hubieras comprado la podéis hacer como queráis redonda la podéis hacer alargada como queráis yo no suelo hacer así y parece como si lo hubiera comprado se ve se nota que son caseras esto está claro porque la uniformidad que tiene no es de compradas pero más o menos cada uno le podéis dar la forma que queráis vale bueno pues yo me voy a quedar haciéndola y ya sabéis este es el sistema voy a quedarme haciendo porque como tengo muchas de están pueden salir 50 o 60 de esta cantidad que yo he dicho medio litro de caldo 5 cucharadas de 4 cucharadas de harina 2 bonitos de pollo un poquito de media cebollita y él y el jamoncito picado lo que puede salir son 50 croquetas voy a seguir haciéndola y bueno cuando las termine ya lo voy a enseñar vale venga bueno como viste el resultado yo lo pongo en la misma bandeja habéis visto que es una tapa del tupperware cada uno con una bandeja lo que le parezca yo pongo en la misma está la misma tapa del tupperware y como y me coge 25 vale y ahora con fin yo lo que hago es con fin lo tapó bien tapadito y lo meto al congelador según está si queréis freírla ahora mismo inmediatamente pues lo podéis hacer tranquilamente pero yo la suelo meter el congelador para tenerla porque me gusta tener el croquetas y también aparto las que me parezca podéis apartar unas cuantas le pongo tap papel fin bien envuelta para meterlas en el congelador y esto seguramente en el congelador que se congelen bien congeladita la poder saca para freír bien sea en freidora da igual con una sartén con aceite abundante y bien caliente vale así bien envuelta que el frío no le dé bien envuelta y después las podéis poner una bolsa que ya tengo aquí como veis una bolsa congelada nada más que tenéis que sacar las que queráis freír 2 4 5 6 las que de freír las ponéis en una freidora o las metéis en una sartén y esto está listo para comerlo y esto es una receta fácil económica que se puede hacer ya os dije con el pollo que os sobre del puchero que podáis acercarme se puede hacer con pescado se puede con con gambas se puede hacer con verduras por lo que queráis vale bueno yo espero que esta receta os haya gustado y que sí que me sigáis viendo en todos los vídeos y me deis mucho me gusta y os suscribáis sobre todo porque eso me ayuda a subir más vídeos espero que os haya gustado y también espero que estéis todo bien con esto del tema del coronavirus estamos un poquito pues un poquito así en casa sin poder salir pero bueno esto podemos aprovechar para esto para hacer comidita para hacer croquetitas para hacer comitas en casa en familias que es lo que hay que estar del momento que está en familia un besote y hasta el próximo vídeo